El barrio Campo Alegre hoy está cumpliendo 48 años de haber sido fundado, tiempo de mucha lucha para esa zona que ha pasado lento y con esfuerzo de la comunidad va conquistando el desarrollo. En la historia histórica la fundación del barrio desde que hubo el incendio que fue en septiembre de 1960 donde fue todo el barrio de Campo Alegre, unos moradores al ver que el barrio se incendió totalmente se fueron a vivir al barrio Bejarano que es el que queda al frente del hospital departamental otros se quedaron aquí en el barrio y fueron los gestores y fundadores de este barrio que ahí fue que le colocaron Campo Alegre porque él se llamaba Erasequionda porque era un barrio construido en puras casas de madera sin paja y sus calles eran puentes de madera que desde entonces empezaron a trabajar a rellenarlos que traían los escombros desde la galería central a Cerrín hasta ahorita que ya tenemos tierra firme en varias partes de nuestro barrio. Esta comunidad espera haber retribuido el trabajo realizado por el hoy mandatario Eliezer Arboleda Torres en tiempo de campaña ya que en otras oportunidades solo han sido ignorados el desaparecido Sequionda hoy Campo Alegre. Y esperamos que así como el señor alcalde vino cuando estaban haciendo su política para la alcaldía a los barrios, así ahora que ya es el alcalde de todos los bonaverenses que venga a nuestro barrio y mira las problemáticas que tenemos en el barrio. Aseguró el líder comunal que el olvido administrativo para con esta zona ha ocasionado que las necesidades sean múltiples. Ya tenemos problemas de salud, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de alcantarillado, tenemos problemas de las calles que de antemano le pedimos el favor al director de infraestructura vial a ver si de pronto se digna de mandarlos unas volquetadas de esos escombros que están sacando de las vías que están arreglando aquí a nuestro barrio y nosotros nos lo deja ahí y nosotros lo hacemos de entrar hacia las calles que con cualquier marea se inundan y nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos no pueden salir a la escuela. Mire que con cualquier marea, si es por la mañana los niños no pueden salir al colegio porque están las calles inundadas como usted mismo está viendo que todo lo que trae la marea lo deja acá porque pues son calles muy bajitas y se están rellenando porque esto era puente. Gracias a Dios, a los fundadores, unos que ya están muertos, muchas calles se puede transitar porque ellos a punta de basura los rellenaron y eso mismo pensamos hacer en esta situación que estamos los de la Junta de Acción Comunal. La comunidad quiso agradecerle a Dios por la existencia de estos 48 años con una misa. Gracias. Gracias.